¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, llegamos acá al Poder Judicial, ya llegamos los dos primeros vehículos, bueno, sí, cómo no. Acá ya tenemos un vehículo donde le vamos a Ensepar, porque está cubriendo el acceso y el borde amarillo de la vereda. Y bueno, vamos a ir revisando acá y controlando todas estas zonas. ¿Hay como que faltas comunes, ya he hecho pedir director, de gente que estaciona frente al garaje, que no respeta las esquinas? Así mismo. O Chava, ¿qué se llama? O Chava, sí, son considerados tierra de nadie, entonces nosotros tenemos que poner únicamente orden para que prime mayor armonía acá en la ciudad. No podemos seguir tolerando esto. ¿Esa campaña de concienciación, acercarse antes, hablar con los conductores? Ya probamos de todo, no funcionó, entonces esta es la mejor campaña de concienciación que hay. Multa que se le toque el bolsillo y ahí creo que aprenderán. ¿Qué tal este fin de semana, director? Muy activos, muchos movimientos, estuvimos por el paseo Carmelita, llevamos 16 vehículos, muchos aceptaron, otros se pusieron reticentes, un poco agresivos, comprendidos por el estado estílico y bueno, creo que la multa les hizo llorar. Esto por ejemplo, la moto que está acá, Héctor, para ir, como te decía, quiero ir viendo y analizando contigo, hay una moto a la izquierda, otra moto allá a la derecha, acá hay otra moto entre vehículos, director. Ya jupi pato, vea, no te preocupes. No corresponde. Claro que no, vamos a levantar todo eso, no se preocupen. ¿Cuentan con dos grúas? Dos grúas que se fueron ya rápido a depositar esos vehículos, vienen y bueno, aquellos que momentáneamente están mal estacionados, los enseparemos para que luego venga la grúa a retirar los vehículos. No, allá la moto también con cepo. Así mismo, ahí ya tenés ya el primer vehículo ensepado. Estamos recorriendo, compañero, acá con Juan Millar, al director de la Policía Municipal de Tránsito, la zona. Tu casco es para ponerte en la cabeza, no es para que le lleve upa, no importa, ahora ponete. Ven, mete, acá, ahí está, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Esas son las infracciones que después estamos lamentando vidas. Acá cerca nomás. Acá cerca, frente al Poder Judicial. La excusa típica. Sí, señor, así mismo. Eso es lo que la gente no entiende. Tenemos ahí las imágenes justamente del trabajo que se hizo ahí en zona carmelita, como explicaba, director. Particularidades que se dieron. Como esta, estacionamientos indebidos sobre la vereda, obstruyendo paseos centrales, obstruyendo garajes. Y bueno, estas son las situaciones que se dan. Vimos también como que en algunos videos cierta prepotencia, resistencia. Y está dentro del presupuesto. Tendremos que saber manejar esa clase de situaciones. ¿Y la mitad te deja sacar de tu...? Sí, amenazaban. El lunes no van a amanecer en tu cargo, te van a hacer echarnos, a ver con quién te metes, etc. Estamos echando ahí un caso con un conductor. Primero, pues hay que enseñarnos la ley de tránsito para que se pueda, pues, hacer la situación. ¿Vos, abogado? Señor... ¿Hay esta cartel de no estacionar? Sí, pero primero hay que hacer en este kilómetro. No hay nada que discutir. No estacionar y no se estaciona, hermano. Bueno, pero yo si me hago, yo hace toda mi vida, yo antes de que esté el palacio yo vivía acá. Y nunca, nunca hubo un cartel nada. Ahora puse... Hermano, prohibido estacionar, dice. No me vayan a tocar. Prohibido estacionar, dice ahí. Y si dice prohibido estacionar, ¿está prohibido estacionar? ¿Quién está ahí? Si vos decís que vos vivís ahí y nunca viste el cartel, es porque está prohibido estacionar. Yo vi usted lo que nunca vino mi auto, entonces yo porque es primera vez que nací este teatro. ¿Tengo que ver tu auto antes que el cartel? No, el cartel vino después. Está prohibido, hermano. Yo creo que tenés que buscar otra alternativa, pero está prohibido, está prohibido. Dale, ¿cómo es tu nombre mío? Juan Villalba, director del mercado. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien el mercado? ¡Fuerza, va, fuerza! Bueno, ahí está el caso de este conductor, o sea, un contribuyente que dice que estaciona frente a su vivienda. Ahora solo que está en inmediación aquí del Palacio de Justicia, donde no se puede estacionar. También hubo un caso muy particular, director, con una señorita. Sí, trató de conllevar una conversación insinuando hacia la coima, pero no le permitimos de entrada, ya le cortamos. ¿Cómo es el ofrecimiento? O sea, ¿no es directamente o algunos te dicen tipo bombola y botana? Generalmente siempre tratan de llevar la situación a ciertos puntos para que allí se haga el ofrecimiento. Entonces, antes de que se dé eso, entonces ya le cortamos de entrada. ¿No esperamos a hacer la gente? No, esperaba que hagamos eso. Ahí tenés un caso, yo siempre estacioné ahí y ahí tenés un cartel de no estacionar. Bueno, aquí zona del Palacio de Justicia, director, se caracteriza por el tema de los cuidacoches. Sí, fíjate, llegamos nosotros y todos los cuidacoches corrieron. Ahora no va ninguno. Por eso. Son los que suelen poner orden, entre comillas. El orden dentro de la anarquía, o sea, hacían que la anarquía impere para que ellos puedan lucrar ahí. Y no tiene que funcionar así. ¿También hay una regulación respecto a ese trabajo informal? No hay regulación. Lo que se pretendía era regularlo a través de la concesión de Parcim, ¿verdad? Que está suspendido ese contrato hasta el momento. ¿Cómo se va entonces a manejar el asunto? Bueno, eso es un caso que tenemos que trabajar con la Policía Nacional, porque la Policía Nacional es la única que tiene la facultad como para imponer el orden público en las calles, ¿verdad? Nosotros solamente tenemos la facultad para las infracciones cometidas dentro de lo que es la conducción de algún vehículo. Bueno, seguimos acompañando acá al director. Ven ustedes también los funcionarios de la Policía Municipal de Tránsito caminando, llegando aquí a inmediaciones del Palacio de Justicia. Y a Amalia, a Marcelo Televidentes, que, como decía, y ustedes también conocen el lugar. De mucha circulación, de donde solemos ver a personas que estacionan o en doble fila, o te estacionan sobre la franja peatonal o frente a un garage. ¿Por qué, Marcelo? Porque un ratito nomás, pues. Famosos de esa, pues, hay tiendas ya enseguida. Vengo hasta allá, pues, fotocopias. Y yo, si no, voy a comprar algo para comer. Ya, ayuda, pues, madre. Qué bárbaro. Mariano, pero decime una cosa. ¿Esto va a ser solamente por hoy, lunes, arranque de semana, toda la parafernalia? ¿O va a ser algo sistemático? Según el director, van a estar llegando de manera sorpresiva en diferentes momentos del día. Y la intención es hacerlo todos los días, según lo que decía el director. Exactamente, porque esto, pues, hay que convertirlo en una costumbre, hasta que la gente pueda también educarse en ese sentido. Pero también, Asunción debe ser una ciudad amigable para estacionar. Ese es otro punto pendiente. Y ponan la ñamultano y también hay ya el sijillo de cuera. Pero, ¿qué ofrece la ciudad como también para poder dejar tu vehículo? Eso, y sobre todo que hay zonas que es inevitable que uno estacione. Yo, por ejemplo, siempre cuestiono la zona de los hospitales, de los sanatorios, que te dicen, acá no puedes estacionar. Acá, y vos, hay veces, tenés que bajarte para hacerte análisis de urgencia, o mismo, entrar en la urgencia, ¿verdad? Sí. Y no tenemos lugares para estacionar, pasa en la zona del hospital de Trauma, pasa en la zona de otros hospitales que están en puntos estratégicos, en los privados, ¿verdad? Acá sobre Rodríguez de Francia, que tenemos uno muy conocido, ¿verdad? Que te llevan el vehículo, ¿verdad? Y uno no va precisamente porque quiere generalmente a esos lugares. Exactamente, así que es una cuestión también a observar eso. ¿Qué está pasando, Mariano? ¿Está todo en orden por ahí? Sí, están ahí coordinando, viendo. No, pasa que hay dos grúas, dos camiones, y las dos grúas ya tuvieron que remover los dos primeros vehículos mal estacionados. Hay otros que también están en falta, hay otros vehículos que van a ser llevados por la grúa, solo que hay que esperar que vaya hasta la base de 14 de Mayo y Playa, bajen allí los vehículos y retornan aquí a Sajonia para seguir con la remoción de los rodados principalmente mal estacionados. Exactamente, también vemos ahí justamente a Villalba que va apareciendo. Mariano, ¿y qué dicen los vecinos? Hay gente, me imagino que hay gente despierta hasta ahora de la mañana, ¿verdad? ¿Qué opinan ellos? Porque ellos son los que tienen que despertar todos los días con el frente de su casa ocupado. De hecho, ese es un gran tema también, ¿verdad? De estacionar frente a mi casa, la calle es de todo, ¿verdad? A veces es como que vos también necesitas esa libertad de poder desplazarte sobre tu vereda y encontrás esto. Ahí lo vemos de vuelta a Villalba moviéndose. Exacto. Y vamos a ver para conversar un poco con la gente a medida que lo vayamos viendo. Igual es ahí, mira. Porque acá vemos, por ejemplo, este vehículo acá en el frente mismo, mira, en la esquina, ¿verdad? Mira, está con cepo. Viste que cuando los vehículos estacionan y hay un margen, Marcelo, si no estoy equivocado, era horchaba, horchaba, algo así de la palabra, de las esquinas, ¿verdad? El nombre técnico. Y hay un margen, una distancia en la cual los vehículos no deben estacionar. ¿Por qué? Porque termina obstruyendo la visual, dificulta la maniobra de giro, y es por eso que se ha regulado justamente el estacionamiento en la esquina. Si no estoy equivocado, entre un metro y medio o dos metros de la esquina, hacia la cuadra propiamente, es lo que se debe dejar despejado para justamente permitir esas maniobras. Exactamente, claro, Mariano. Y bueno, ahora a este le va a doler unos cuantos. ¿Vos sabés qué sensación, Brasaliz? Vos de tu trabajo encontré tu camioneta en Cepada, de Juana, Playa, del municipio de Asunción, unos cuantos mil guaraníes. Y hoy estamos al 13. A este no le cayó el martes 13, sino que el lunes 13 le cayó al conductor o conductora de esta camioneta que va a tener que desembolsar una cantidad de plata mal y acá a esta altura del mes generalmente ya no tenemos. Sí, es muy interesante lo que marcabas, Marce, de reorganizar Asunción también en ese sentido y darle la posibilidad a la gente de que estacione, ¿verdad? Claro, hay que ver una forma, ¿verdad? Una alternativa. Sí, 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 porque habría que hacer un prorrateo de cuánta gente se mueve por día en el Palacio de Justicia, cuántos son funcionarios, cuánta gente que viene a hacer los trámites, todos vienen en vehículos. Porque si hablamos, por ejemplo, ahí de Testa Nova, de la Conquista, ya no hay lugar, Marce. No, imposibles. Yo no sé que ahora llegan muchos de los funcionarios para poder estacionar. Sí. Pero lo mismo pasa en zona de Senado, Cámara de Diputados y demás, ahí es del Cabildo, que está repletora y que gastan realmente una ponchada de plata en Cuidacoche y demás, porque ahí es Cuidacoche sí o sí. Todo esto también tiene que ver, Mariano, a maletas de evidentes con nuestro sistema de transporte público, que insistimos, eso es uno de los peores, si no del mundo de Sudamérica, seguro, y ha puesto mi cabeza. Por eso es que la gente tiene que venir en su vehículo. Yo confío en que esta gente no le quiere cargar un 50 mil o un 80 mil, dependiendo de la distancia, venir a pelearse en el tránsito, porque solamente quiere venir en auto. En auto, no. El sistema de transporte público es pésimo. Que no tenés otra opción. Un desastre. No te queda de otra realmente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le multa al tipo Corolla que no tiene Chapa, por ejemplo? Aunque ese está bien estacionado, pero digo, también un poco de documentación y demás, ¿verdad? ¿Qué me dice la gente, Mariano? ¿Alguien por ahí? No, o sea, que no todavía acabamos de haber iniciado a través del director Juan Villalba para... Hay un poco de detalle del trabajo, pero sí me hablas de vecinos propiamente. Por acá hay un negocio, pero está cerrado, creo. Acá parece que hay gente amada. Sí, están todavía y medio. Preguntar. Acá también otros lugares con ganas. Hola, ¿cómo estás, señora? ¿Todo bien? Permiso. De Canal 9 soy. Dale, tranqui, tranqui. No te preocupes. No quiere hablar ni salir en la tele. No quiere saber nada. No tiene un edificio, parece que oficina o algo así. Sí, que es propio de Sajoni ahora. Pero acá, en el entorno inmediato, no hay así vecinos, vecinos, más cerrado a la vista. Exactamente, pero bueno. El Zócalo, te cuento, dice, el terror de los infractores. Dos puntos. Llegó Villalba, dice nuestro Zócalo Mariano. Porque ya la gente lo tiene así en poca... Creo que una semana y algo nomás de función, ¿verdad? Y ya está chocando. Sí, una semana y algo. Se realizaron varios operativos y cada uno hubo por lo menos alguna discusión con una persona. Y es normal estar dentro del presupuesto. Eso va a tener que pasar nomás luego, pues... No estamos muy acostumbrados los paraguayos a cumplir las reglas de tránsito. ¿Cuáles son las explicaciones de la gente, por ejemplo, que están en infracción? Y mira, más que explicación, actúan más con prepotencia, ¿verdad? O sea, esto luego nunca se hacía porque ahora recién hacen. Yo vivo acá enfrente, pero como se habrán dado cuenta ahí, si vive enfrente, enfrente mismo está el cartel de no estacionar, ¿verdad? Para que la gente tenga en cuenta, para que no le pase eso, que lleven su vehículo, ¿qué es lo que no tienen que hacer? Que cumplan las reglas de tránsito. Se supone que toda persona que porte una licencia de conducir se habrá ya tragado o mamado el reglamento de tránsito, dónde estacionar, dónde no estacionar y cómo conducir. Hay una parte de no aceptar, al menos por la seguridad paraguaya, cuando el ministro no se está en infracción. Y mira, esa es una cultura que tenemos que desarraigar y que tenemos que cambiar. No podemos seguir tolerando la manera en la que estamos conviviendo. Aparte de esto de estacionar mal, ya hubo otros casos.